¡Hola jovencitos! Bienvenidos a una nueva teleclase. Soy el profesor Stein, primo de Alberto, y me encuentro dando los toques finales al informe científico que preparé sobre mi máquina del tiempo. Escúchenles, voy a leer un fragmento. La máquina se compone de dos contenedores magnéticos para las micro-singularidades, un distribuidor de inyección de electrones ajustado para alterar la masa y la gravedad, así como también un enfriador y sistema de ventilación de rayos X. Las dimensiones y consumo de energía de la máquina hicieron necesario que la teletransportación del escritor desde el siglo XVI al presente se realizara en un tamaño reducido, el cual pudo ser modificado posteriormente. ¿Qué les parece? Le mostraré el informe terminado al maestro Cervantes para que me diga si está todo bien, antes de enviarlo a la Academia de Ciencias. Pues, profesor, como le dije a la vez anterior, que vi este documento, está muy bien redactado. ¡Oh, qué bueno, maestro! Porque mañana el informe debe estar completamente escrito para ser entregado. Y así su trámite estará cumplido. ¡Oh, se ha dado cuenta, maestro! Dijimos las palabras redactado, entregado, cumplido. ¡Ah, sí! Hemos usado los participios en nuestras frases. ¡Sí, maestro! Los participios que justo es el tema de la teleclase de hoy. ¡Oh, vaya coincidencia! Bueno, comencemos. Maestro Cervantes, nuestros alumnos deben aprender a redactar un texto. Y, lógicamente, deben utilizar correctamente los verbos. Es por eso que hoy quisiera pedirle que nos explicara qué es y cómo se utiliza el participio. Me parece muy bien. Estimados estudiantes, poned atención. Los participios pertenecen al grupo de las formas verbales no personales, que son las siguientes. El infinitivo, el gerundio y, por supuesto, el participio. Explicaremos brevemente en qué consiste cada una de estas formas. El infinitivo es la forma verbal que no distingue persona, número ni tiempo. Es el verbo sin conjugar. Ejemplos. Cubrir, comer, romper, envolver. El gerundio es una conjugación del verbo que demuestra una acción, pero que no está definido por el tiempo, modo, número y persona. Como ejemplo de ello, tenemos abriendo, saliendo, contradiciendo. Tengo entendido que existen dos tipos de participios. ¿No es así, maestro? Así es, profesor. Ahora lo verán. En el caso de los participios, estos son formas verbales que tienen dos formas de clasificación. Los participios regulares y los participios irregulares. Los participios regulares se forman al añadir las terminaciones ado, ido a la raíz del verbo. Por ejemplo, ayudado, tenido. Los participios irregulares, que se forman al añadir las terminaciones cho, to, so, a la raíz del verbo. Por ejemplo, hecho, roto, impreso. Hay que tener cuidado de no usar incorrectamente los participios, lo cual ocurre, sobre todo, cuando se escriben participios regulares inexistentes en vez de irregulares. Así es. ¿Podría darnos un ejemplo de eso, maestro? Claro que sí, profesor. Por ejemplo, en la siguiente frase. Los participios se utilizan correctamente cuando funcionan como adjetivo. Por ejemplo, el libro prestado. Cuando van unidos al verbo haber. Por ejemplo, ha comprado chocolate. He comido ceviche. Y si queremos no cometer errores, es fundamental la práctica de la escritura y la lectura constante. De otra manera, sería muy difícil no equivocarse. Gracias, maestro. Ha sido muy ilustrativa su explicación. Bueno, jovencitos. Ahora, junto a su profesor o profesora, trabajarán en mayor profundidad este tema. Espero haberos sido de gran ayuda. Y, estimados estudiantes, no olvidéis que debéis esforzaros y estudiar, que el tiempo os recompensará. Muy bien dicho. Nos vemos pronto, jovencitos. ¡Adiós! Hasta la vista, estimados estudiantes.